Estamos en Bandú, una de las zonas donde Sonrisas de Bombay trabaja con niñas y niños de la calle, así como sus familias. Se cree, según estudios e informes de finales de los 90, que en Bombay hay más de 100.000 niños en la calle, sin identificar, sin existir oficialmente. Estudios más recientes indican que este número es mucho menor y oscila entre los 30.000 y 40.000. De todas maneras, es muy difícil también calcular el número exacto de niños porque, como os comentaba, no están registrados, no están identificados, oficialmente no existen. Sonrisas de Bombay, desde proyectos como Jump to Justice, programas transversales en otros programas de educación, de desarrollo socioeconómico y de salud, intenta conseguir que estos niños puedan existir oficialmente, que tengan un registro para que luego puedan recibir todos los derechos que les corresponden por parte del gobierno. Además de esto, Sonrisas de Bombay desarrolla proyectos como, por ejemplo, el Smiling Bus, un autobús que es un autobús escuela que va directamente a estas zonas, permitiendo identificar que niños que no reciben su educación formal puedan entrar en ese ciclo y puedan tener esa educación que merecen. Gracias a vosotros podemos seguir implementando proyectos en zonas como Bandú y evitar que estos niños de la calle caigan presos de mafias o presos también de manos de redes de prostitución, de proxenetas que los explotan en otros lugares de la ciudad como Kamatipura, distrito de las Luces Rojas.